Bienvenidos a este maravilloso universo, has cruzado a una sorpresa dimensión donde te llevaremos por un gran viaje lleno de melodías y armonías, donde descubrirás nuevas experiencias en el centro de la música, así como encontrarás sonidos más allá de tu imaginación. Acomódate y espera que este camino apenas comience. Esto es Hora del Trance, con ustedes su anfitrión David Sánchez. Hora del Trance 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. one